Chicos, que nadie ponga la casa en la ciudad, que la voy a poner yo. ¡Hombre, Poli! ¡Buenos días! ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo va la cosa? ¿Con ganas de nueva actualización? Bueno, ya ha llegado. Voy a poner la casa ahí y vamos a ver esa actualización. Mientras tanto, ya podéis meteros en el server, que está abierto para todos. Me tengo que tomar esto, porque si no voy lenta, lenta, lentísima. ¡Todo bien, amigo Poli! Dice, ¿de dónde salen los bugs que consigues? ¿A dónde van los bugs que te gastas? Nunca lo sabremos de ese Diego. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, chicos, me voy ya. Me voy ya para allá. A ver qué sucede. Atención, chicos. Estoy yendo a nuevos sitios. De aquí ya se ve. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, tenemos aquí una zona, aquí un puente. Claro, esa es la nueva tienda seguramente ahí. Espérate que recorra un poquito aquí el lago. A ver, a ver. Es la piscina, ¿no? Claro, es que no era mar. Era piscina, te lo dije. Bueno, aquí están. Qué chulo, qué chulo. Me gusta. Están los flamencos ahí al fondo. A ver, y me imagino que en la tienda estarán los juguetes nuevos y también las pets nuevas, ¿no? A ver, porque acá hay otro puente. Pero nada, es para cruzar la ciudad. Está muy chulo, chicos. Está genial. Bueno, a ver. Acá tenemos la tienda. Esto ya habíamos visto imágenes. Aquí puedes comprar cosas con books, ¿eh? En la tienda, por supuesto. Y aquí están las tres pets protagonistas. Hay un montón de cositas que te puedes comprar, ¿eh? Con books aquí. Nuevos juguetes y tal. Entonces, el pez dorado, el pez dorado vale 1.400 books. Vamos a comprarlo. Ahí lo tenemos el pez dorado, chicos. Fijaros. Está guapísimo. Y este pez es raro, chicos. Es raro. Luego vamos a ver cómo es neón, ¿vale? Y ahora la cuestión es esta. Que vale 240 el sand dólar. Así se llama, ¿no? Arena. Mirad cómo es. Galleta blanca de mar. Esto será ultra raro, seguramente, ¿no? Sí, ultra raro. Y la otra. Obtener ahora. Esta es... ¿Qué diferencia tiene con la otra? El color nomás, ¿no? ¡Eh! Como que dos. Pero... Vamos a ver. No entiendo. Compré una de cada y tengo dos en el inventario. Chicos, ¿lo habéis visto? ¿Cómo dos? ¿Dos de qué? ¿Dos de cada? Compré una de cada y tengo dos de cada en el inventario. No entiendo. A ver si es un book. No entiendo, chicos. ¿Me habéis visto, no? Acabo de comprar una de cada una. Puede que sea un book, chicos. Por cada page te dan una de cada color, dice. ¿Qué estás diciendo por ahí? ¡Ah! Ok. A ver si lo dice acá, si lo explica. Desbloquea el paquete de las galletas rojas y blancas. Vale, vale. Ahora entendí. Desbloqueas el paquete y tengo, claro. He comprado. Tengo dos paquetes. Pensé que valía cada una eso. ¿Vale? Ok. El precio es por el par. Perfecto. Ok. Ok, ok, ok. Bien. Vamos a poner otra vez la pet. No está mal. ¿Os gustan? ¿O qué? ¿Ya las tienes todas? Ya las tengo, ya las tengo. Madre mía. Claro. Ahora tengo que ir a buscar manzanas. Bueno, acá hay muchas cosas que yo ahora no estoy dispuesta a gastarme books. A ver, vamos a ver cuánto valen las cosas. Esto vale 50, tampoco es caro. A ver, este de acá. La pizza flotador vale 300. Acá vale 200. A ver, esto de acá, ¿cuánto vale? 75. ¿Y este tiene también o no? Ah, sí. ¿Cómo mola la tabla de surf? La tabla de surf mola. Me la voy a comprar. Y la voy a hacer rosa, por supuesto. Voy a surfear, chicos. Venga, acompáñame a surfear. Vámonos. Sí, voy a surfear. ¿Dónde puedo surfear? Acá, en este lugar puedo surfear. Quiero sacar mi tabla, a ver. La tabla es rara. ¡Eh! Estoy surfeando. Mira que bien surfeo. Toma. Fijaros, chicos. Hacemos el recorrido del ladito. Surfeando. Madre mía, Madre y la surfeadora. No está nada mal. ¿Eh? Qué guay, chicos. Está chulo. Y puedes saltar con el surf. Bueno. Ya. Ya está. Ya está. Ya ha surfeado suficiente. Pero está guapa. Está guapa, ¿eh? Y todo el sitio está genial. Está genial como lo han decorado. ¡Ay! No me he prestado atención acá. Mira. Aquí hay un... ¿Cómo se llama? Un acuario. Mira, gigante, Ángel. Sí, ya la veo. ¿Eh? Qué chulo. Mira, 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 mira. Es enorme. Enorme. Está ahí. Ahí lo tenemos. Está bien la actualización. Está muy bien. Está hecho muy bonito todo esto. La tienda por fuera. El lago. Mucho mejor de lo que teníamos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho mejor. Además que ya no nos daba la tarea de ir a primavera calurosa. Entonces, tampoco ganábamos bugs ahí. Ya no podíamos hacer nada en ese sitio. Un saludo, Aurora, para ti. Claro que sí. Bueno. Voy a agarrar todo, ¿no? Manzanas. Bueno, está muy bien. A mí me gusta toda la decoración que hicieron. Y está bien. Lo que vale Robux no es tan caro. Vienen dos pets en el pack de Robux. Y está bien. Yo creo que está bien, chicos. Está muy bien. Está muy bien. Así que le ponemos buena nota, ¿no? Vale. Ahora tengo que agarrar manzana. Muy buena nota que ponerme. Está muy chulo, sí. Vale. Aquí toca dormir. Beber. No tengo ninguna bebida. Comida para mí. Mari, es que el otro día te notaste para darme el vídeo y no lo diste. No, no puse a nadie, Lucas. Tengo que pensar.